bueno vamos a hacer esta grabación por fin pues que logró hacerla sobre los resultados del juego ok entonces vemos que en primer lugar tenemos al grupo y yo el equipo y está conformado por henry pacheco y otros compañeros de ecuador con 111 puntos de segundo está b company que es steven vitola allá de la universidad del caribe por allá corporaciones estaría del caribe perdón el tercero va el grupo e que es gliss raizos de la universidad privada de bolivia santa cruz de cuarto con muy buenos puntos no 105 altísimo otra company es perdón j company es riva chico entonces quién es el primero h i a mauricio ramos del ecuador perfecto después viene la de company con 62 puntos que es carlos vargas pues h company compañía que compañía costa rica gerardo arias pero gerardo como que se retiró ya porque vio que el simulador no no era para las necesidades de él ya le compré le ofrecí otro más 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 básico digamos para lo que él necesita a company a company es luis fernando de seguía de la universidad tecnológica de médico que creo que sí está jugando de company 27 es branco fernández de de santa cruz f company 54 es álvaro mendoza y que company 10 ese debe ser un yo sé quién es ajá roberto del barco no casi no ha tomado decisión el puerto es que él es director de las maestrías no tiene su preocupación bueno en otro caso este es el score el punto que tiene dos dos mediciones la medición del año con respecto a los competidores y con respecto a los indicadores del simulador más los bonos los puntos de bonos que se ganan estaba observando que bueno están las tasas de interés las tasas de cambio están locas definitivamente porque o sea cuando monetizas el dinero desde europa se pierde el 3.65 por ciento desde asia el 1.78 de latinoamérica el 17 20 por ciento sea que debes lo que debe estar pasando es que el real se ha evaluado tremendamente frente al dólar y por eso es lo que está pasando se ha evaluado y en cambio cuando uno mueve mercancía por ejemplo desde norteamérica europa hacia asia hay un beneficio total hay una ganancia total en cambio de europa norteamérica y asia se pierde pues un porcentaje importante pero de europa hacia latinoamérica se gana se gana mucho dinero 14 por ciento de asia hacia norteamérica se pierde pero hacia europa se gana y hacia latinoamérica se gana aún más y de latinoamérica no se puede despachar en ningún lado porque las pérdidas son monstruosas 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 vamos a decir que pasa el real de sus dólares creo que está pasando yo lo que creo es que hay una devaluación terrífica aquí estaba un real brasileño es igual a punto 19 dólares aquí se ha caído hasta punto 19 al revés yo quiero dólar versus real mejor dólar versus real a ver como queda 5.33 vamos a ver no o sea que el dólar casi se ha mantenido no estos son cuantos desde que fecha aquí desde el 7 de julio a la fecha aquí hubo un cayó sí ha habido como 5.33 5.32 sí pero quién sabe cómo estaba más atrás quién sabe de pronto más atrás en todo caso ahí el real está dándole un golpe de tenaza hay que tener cuidado con eso hay que tener mucho cuidado que pierden mucho dinero bueno entonces está por aquí mmm pues eso tiene muchas cosas estoy metido desde el administrador en el programa del administrador aquí está el Foodware Industry Report Competitive Performance Alive aquí hay una cantidad de reportes el reporte del administrador también vamos a mirar este que es el Foodware Industry Report de los tantos reportes que tiene BSG esta es la del último año aquí se ve el Foodware Company tuvo un repunte muy bueno lo mismo H Company lo mismo F sí y ese ya es el acumulado pues que es el que aparece allá en la el Dashboard que estábamos viendo por el lobby bien entonces después aparece esta página que muestra los indicadores pues del score del juego y aquí vemos los que están aquí en negrita siempre resalta como el más alto ¿no? resalta el más alto el más sobresaliente resalta o sea los que están en negrita es porque están por encima de las expectativas del inversionista que está acá arriba están las expectativas del inversionista ¿sí? y aquí te calcula los puntos que te va a ir sumando para el score final de todos los cálculos la ROE muchos están muchos están por debajo de la ROE ¿no? muchos están por debajo de lo mínimo que sigue la los dueños de la empresa el precio de la acción la acción DBA está buenísima se ha perdido valor es subiendo ya viene subiendo fuertemente y J también pasó de 127 a 214 y J también está mejorando mucho sus acciones el rating de imagen pues ah perdón el rating de crédito es también en general excepto C y excepto G ¿sí? el rating de imagen el que más gasta en eso es B tiene mejor rating de imagen año tras año consecuentemente seguro con una estrategia de diferenciación parece que nadie invierte en responsabilidad social y empresaria porque no hay ningún no hay ningún premiado bueno sí invierten porque aquí se ve que han metido pero me parece que no están sacando ningún premio es curioso porque hay buenas inversiones en total se invirtieron 18 millones en el año avance de 24 y 23 con un promedio de 7 millones por empresa y el costo por unidad vendida es este y este es el aporte que hacen esos esfuerzos de responsabilidad social empresarial en los puntos de imagen o sea mire por ejemplo que que hay una persona hay una empresa que está ganando 13 puntos solamente por invertir en responsabilidad social empresarial bueno entonces vienen los bonos de puntos aquí sí algunas empresas ganan o sea este este bono o este premio de incentivo es al que tenga la mejor puntería o sea la mejor puntería con respecto al al forecast o sea que cumpla que cumpla que las ventas estuvieron más o menos 5% la EPS estuvo más o menos por 5% 5% y lo mismo dentro de 4 más o menos 4 puntos del rating de imagen entonces esto hace que que le den unos punticos ahí unos premios bueno este es un este es un industry overview pues que es muy importante porque muestra sobre todo para el análisis del entorno porque los muchachos hagan análisis del entorno se nota que que el material de superior duración se está usando bastante y en detrimento del material estándar lo cual quiere decir que la industria está apuntando a a a estrategias de diferenciación porque están gastando bastante material superior duración y aquí también se ve el uso del material material de superior duración estos estos fueron todos los pares disponibles para la venta que y los que se vendieron estos fueron los que pronosticaron estos son los que se vendieron número de agotados si hay bastantes agotados mira 4 empresas en el norteamérica 4 en en europa 5 en asia 4 en latinoamérica y órdenes no llenadas dice aquí latinoamérica una orden no llenada de 476 mil unidades si aquí salen unas notas que uno puede leer que son pues noticas inteligentes que le dicen a uno pues de que se trata si aquí está el pronóstico pronóstico pares ofrecidos pares vendidos si se están ofreciendo mucho más pares de los que se venden bueno aquí hace aquí ya aparecen los pronósticos de venta pronósticos de la demanda para los siguientes años y aquí está un análisis del potencial global de acuerdo con las capacidades de planta si o sea tenemos una capacidad de 144 millones versus una demanda de 112 o sea tenemos un exceso de oferta digamos o tenemos un exceso de capacidad de planta o una oferta o una demanda pequeña bien o sea que han comprado porque aquí se ve miren todas las plantas que han comprado o sea ha habido muchas compras de planta sobre todo en el último año ha habido una adquisición de plantas increíble si entonces por ejemplo B compró 2 millones aquí D también compró esta compró como 5 millones de pares de capacidad de una sola y también compró una cantidad impresionante J también estos son espacios ¿no? espacios espacios comprados y estos son máquinas adquiridas o sea que hay una inversión muy fuerte una inversión muy fuerte en en compra de maquinaria impresionante aquí está la declaración de ingresos de todas las empresas algunas están aprovechando el mercado de etiqueta privada muy bien si eh las utilidades de todos aquí G no está G es quién G es ah Roberto no, Roberto no está jugando no ha tenido tiempo de jugar perdiendo platica pero los demás más o menos están todos ganando plata eh aquí hay una una hoja de balance pues de manera así horizontal que llama la atención que hay unos que recompraron acciones recompraron acciones y otros vendieron acciones por ejemplo J vendió vendió acciones seguramente para financiar para financiar pero lo que sí es esto es que el patrimonio ha venido aumentando en todas lo cual quiere decir que pues que no están destruyendo valor y aquí hay unas estadísticas financieras selectas margen bruto utilidad operativa margen neto viviendos pagados cantidad de viviendos pagados este es como el yield o sea porcentaje de la utilidad neta pero en dividendos el indicador de cubrimiento de intereses el endeudamiento el riesgo de folia aquí lo pone pues en números pero aquí lo pone en medium low, low, low el único que lo tiene alto es Roberto por lo que está por lo que está jugando por lo que está no está jugando el indicador corriente los días de inventario seguro como no toma las decisiones se está llenando de inventarios pero de todas maneras tienen bastantes inventarios 71 días 25 inventarios sin vender es explicable porque hay demasiada capacidad de planta y la demanda es más pequeña están empujando mucho a construir fábricas están felices los los constructores de espacio y los vendedores de máquinas con ustedes y estas son las acciones en circulación estas son las acciones algunos han mermado otros han subido porque han emitido acciones pero habíamos empezado con 20 millones de acciones bueno este cuadro es muy importante pero tiene más sentido cuando está la empresa aquí en el caso del administrador no se ve pero es buenísimo este es el cuadro que yo considero yo hago que ellos estudien mucho los estudiantes este y el industry overview son todos los yo hago que ha sido un taller en clase completo solo para analizar eso esos dos resultados porque realmente aquí les muestran cómo están cómo está su empresa por ejemplo en compensación en utilización de materiales de superior o inferior duración eh si bueno tienen plantas en varios ah aquí hay plantas en latinoamérica también mira estos son muy importantes son muy importantes porque uno uno lo ubica rápidamente cómo está uno con respecto a los demás esta es la otra hoja estos eran los de producción y estos son los operativos entonces por ejemplo los costos de distribución del warehouse los gastos de internet uno se referencia rápidamente no sabe quién porque sólo dice low average y high pero realmente es de gran utilidad y vamos a ver las celebridades a ver cómo cómo han gastado eh pues ahí hay muchos contratos muchos contratos b tiene a judy juice estos también se le pueden cambiar los nombres ¿no? sino que yo no los he cambiado pero se le pueden cambiar no hay ningún problema y le ponen los nombres del país ¿cierto? bueno no no me quiero demorar mucho pero pero si hay empresas que están invirtiendo fuertemente y estos que están así resaltados eh son los que seguramente se ganaron las celebridades pero tienen bastantes celebridades contratadas eso es totalmente claro y aquí cómo van o sea cómo van los precios ¿no? el precio de internet subiendo el precio de al por de marcar por mayor forma de para arriba en Norteamérica y la calidad también está como con tendencia a subir o sea los precios subiendo por todos lados y la calidad también subiendo un poco no tanto la calidad no sube tanto la calidad están subiendo más los precios que la calidad en todo el mundo curiosamente bueno aquí este me gusta mucho este este de aquí porque este muestra todas las empresas uno puede aquí como diluciar como relativamente fácil las estrategias ¿sí? entonces por ejemplo por ejemplo hay empresas que están utilizando estrategias de bajo costo bueno G aunque G no está jugando en algún momento estaba queriendo vender más barato con una calidad más sencilla ¿cierto? pero H lo está haciendo o sea uno empieza como a identificar por ejemplo uno podría decir que H F también aunque F tiene tiene una calidad mejor y A están siguiendo con estrategias de bajo costo ¿sí? en este simulador en la versión anterior uno ponía 30 dólares dos estrellas 100 modelos no sé qué y una vendía aquí no aquí esta más es como un bloque un bloque de competidores entonces esta se podría considerar una estrategia de bajo costo la de A ¿sí? la de A mmm y probablemente la de H también de bajo costo aunque tiene bastantes modelos ¿sí? entonces hay como bastantes opciones aquí y por ejemplo C C es como una diferenciación de nicho miren se alcanza a identificar 72 dólares 7 estrellas 50 modelos no más ¿sí? entonces está haciendo una diferenciación de nicho probablemente este 56, 6, 2 250 13 mil es una un best value puede ser un best value ¿sí? lo mismo que este 60, 5, 7, 350 entonces hay una gran variedad de estrategias en la versión anterior era como más diáfano pero el algoritmo cambió definitivamente entonces aquí pero se ve muy chévere porque porque veo que hay variedad de estrategias no hay como como algo que he visto yo en grupos muy pequeños que todos terminan vendiendo caro vendiendo caro con muchos modelos con mucha calidad con mucha publicidad pero en un grupo más grande como el de ustedes que son bastante jugadores se puede observar la diversidad y pues habría que analizar ¿sí? miremos la compañía a ver que es la que tiene la estrategia como de más bajo costo aquí a ver pues la más bajo costo sería la de Roberto pero Roberto no está jugando entonces y esta también un poquito pero realmente la de más bajo costo es esta a a como está a en el score miremos a ver pues no le ha ido muy bien ¿no? no le ha ido muy bien está y a quién es vamos a ver quién es a y Fernando de Cegia ajá se fue por el bajo costo hasta ahora no le ha ido muy bien aunque solamente estamos mirando Norteamérica no sabemos si si le está jugando con esa misma estrategia en todos los mercados el líder ¿quién es el líder? el líder es el líder es E la E Company que es Mauricio allá en Guayaquil nos está dando garrote a todos miremos ahí qué está haciendo a ver cuál es el secreto de E mire que E también es como un best value y es un best value muy buen precio un precio muy competitivo una calidad buena buenos modelitos o sea es un best value esta estrategia es un best value probablemente y cómo le está yendo a C que C que C que es el de la estrategia de influenciación vamos a ver C ¿dónde está C? Uy hay mucha por allá abajo quién sabe lo que pasa es que tendríamos que ver si están tomando las decisiones o no cuántas tomaron bueno el hecho es que hay una variedad de estrategias eso me gusta mucho porque cuando es grupos pequeños es como más complicado el juego pero en grupos grandes parece que el simulador se comporta mejor de ahí que sería recomendable en grupos de seis en adelante por lo que yo estoy podiendo colegir de esta de este análisis bueno estos que están aquí resaltados en amarillo son son agotados o sea tuvieron agotados mire que ahí aquí tiene un tubo agotado o sea que esa propuesta es muy atractiva le gusta mucho a la gente el best value como suele ocurrir lo mismo que a D mire D también D tiene una estrategia yo también creería de best value son muy parecidas de hecho lo que pasa es que esta tiene muchos modelos este es como un Zara pues algo así un Zara este es un bajo costo este es una diferenciación y los otros se van ahí acomodando más o menos ah esta es diferenciación de nicho diferenciación de nicho por ejemplo no hay ninguna diferenciación extensa no se ve ninguna que tenga 70 dólares 8 estrellas 500 modelos por ejemplo no esa no se ve si bueno pero se ve muy interesante se ve muy interesante hay que manejar mucho tener en cuenta estos promedios ¿no? estos promedios y porque a veces pequeñas cantidades un poco más por ejemplo retail support puede ayudar mucho a una compañía por ejemplo aquí yo siento que B gasta bastante en retail support de pronto no necesita gastar tanto porque el promedio está como en 4.275 y el más alto después de él es 5.250 entonces con que él ponga 5.500 ya es suficiente para diferenciarse y no y no de pronto no excederse en gastos ¿sí? bueno aquí los obles son automáticos y hay unos que tienen por ejemplo por ejemplo ahí tiene muchos obles todos quieren todos le quieren vender ahí súper atractiva esta propuesta definitivamente es ganadora en etiqueta privada hay unos que están haciendo negocios buenos por ejemplo aquí ve aquí hay desperdicia también porque el mínimo son 4 estrellas y le pone 5 ¿para qué? ¿para qué? sino ellos con 4 están contentos lo mismo aquí lo mismo aquí lo mismo aquí no es necesario y estos se están equivocando porque dicen que el mínimo es 4 estrellas y le ponen 3, 3, 2 lo mismo va entonces no vende ¿sí? el mínimo que se vende en etiqueta privada son 100.000 en cambio Cecil está sacando jugo ahí tremendamente tiene el 46% en Norteamérica pues aquí está el mapa de grupos estratégicos está muy chévere el mapa porque antiguamente era como un pedazo del mapa ahora muestra 50, 500 modelos y una variable de combo precio calidad y pues ahí esto le ayuda mucho a uno a interpretar cómo están jugando los equipos ¿sí? y acá está el mercado de internet también que es muy interesante este mercado que produce pues está cada vez más grande cada vez vende más unidades porque todos los años aumenta bueno yo no le he hecho cambios al entorno todavía pero creo que todavía puedo hacer algunos cambios uno aquí también puede bueno yo no yo no me metí a ver los otros mercados no me metí a Europa hacia Latinoamérica pero obviamente hay que hacerlo aquí vemos la compañía ah regional ah estos son los esfuerzos los promedios mire estos estos son como los los promedios año tras año de todos los mercados ¿no? esto es muy interesante porque uno ve aquí los promedios como el promedio la tendencia de internet y mercado alcohol mayor y aquí gráficamente aquí gráficamente este es muy importante para hacerle un tracking a los competidores amigos más fuertes porque aquí uno puede cambiar la compañía estas son todas las decisiones que A ha tomado pero yo puedo ver A B o puedo ver A C y estos números son distintos entonces usted pues no todos somos competidores de todos ¿cierto? todos no lo somos porque hay grupos estratégicos entonces aquí por ejemplo estos tres son como muy muy cercanos entonces ustedes B, J y L podrían hacer un time series competitiva a esos y ver qué están haciendo para dónde van cuáles son las tendencias eso ayuda mucho a la toma de decisiones los estudiantes lo aprenden así y lo hacen bien bueno aquí son este es un nuevo reporte que muestra datos digamos resaltados o sobresalientes ¿sí? Performance Highlights sí ah sí de cada compañía miren también esto también es de gran utilidad es parecido al anterior de gran utilidad porque aquí puede uno medirle el aceite perfectamente a los competidores y conocerlo a fondo y ver qué es lo que están haciendo cuáles son sus indicadores muy bueno ya estos son los reportes por empresa por empresa el reporte equipos y facilidad plantas el reporte de producción y mano de obra el reporte de distribución y warehouse esto yo lo hago leer antes de empezar a jugar el simulador se lo hago leer a los gerentes cada gerente y le pide un reporte que un reporte verbal a los gerentes dígame bueno qué está viendo ahí señor gerente usted qué ve qué está interpretando qué tiene ahí cada vez ni siquiera se fijan en eso de balance bueno y acá hay más cosas todavía mire está el reporte del administrador bueno yo creo que ahí pues como era como mostrarles pero aquí hay mucho más todavía aquí aquí se le puede hacer seguimiento a los planes estratégicos que no lo hemos implementado en esta ocasión aquí podemos hacer un seguimiento a las decisiones que están tomando las compañías pero esto sólo lo puede ver el profesor esto solamente lo puede ver el profesor y este es el reporte del administrador que nos ayuda mucho cuando tenemos dudas nos hacen preguntas difíciles entonces podemos venir aquí a mirar cosas detalles que son muy importantes para resolver situaciones o ayudar porque son hay cuestiones muy complejas entonces este reporte es de gran ayuda para el administrador el profesor pues mire aquí se ve una tabla de los impactos en las tasas de cambio lo que estábamos viendo ahora si esto es una vaina buenísima este reporte también y el de responsabilidad social empresarial aquí todo lo que han invertido y ahí se ve aquí se ven las compañías y lo que están gastando y aquí hay uno los inventarios lo que estábamos diciendo ahora mire la cantidad de inventarios que están teniendo las empresas a la celebrity endorsement estos son los los contratos los contratos los contratos que se han ganado las empresas y aquí se pueden exportar datos a la a la a Excel pueden exportar Excel bueno listo ahí les mando voy a hacer unos cambios en el entorno para que vean cómo cómo es que se les voy a anunciar unos cambios ahora los hago para que ustedes vean cómo es vale bueno hay un reporte un poquito rápido pero para que se den cuenta más o menos cómo cómo estábamos cómo va cómo va la industria y y y